Hola, mi nombre es María José Uribarri y junto al guitarrista Luis Guevara somos Proyecto Orfeo. Estamos muy contentos de participar en el Fix, así que muchas gracias por la invitación. Esperamos que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Por menos precios se vende, por menos precios se vende, porque perdió su valor, porque perdió su valor. Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio. No debe tirar piedras al del vecino, arrierosemos, puede que en el camino, puede que en el camino nos encontremos. Por tu mucha inconstancia yo te comparo. Yo te comparo por tu mucha inconstancia, yo te comparo con pesetas que corren de mano en mano. Y el fin se borra y creyendo las falsas, y creyendo las falsas, nadie las toma. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar? A tu corazón y al mío Si no pueden preguntar Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar? ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Y quién me lo dio a entender? ¿Y quién me lo dio a entender? Gracias por la invitación Vamos mujer, repartamos a la ciudad Todo será distinto, no hay que dudar Hoy que el dolor confía no vas a ver Porque en el clipe todos van a entender Toma mujer, mi manta te abrigará Ponte al niñito en brazos no llorará No llorará con peña va a sonreír Le cantarás un canto se irá a dormir ¿Qué es lo que pasa ni no calles más? Largo camino tienes que recorrer Atravesando cerros vamos mujer Vamos mujer, confía no hay que dudar En la ciudad podremos ver todo el mar Dicen que aquí que es grande como un salán Que hay muchas casas lindas te gustará Te gustará con peña como que hay Dios Allá en el puerto todo va a ser mejor ¿Qué es lo que pasa ni no calles más? La-la-la-la-la La 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 la... La 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias!